Lula, tú que lo ves Dile cuánto le amo Luna, tú que lo ves Dile cuánto lo extraño Esta noche sé que él está Contemplándote igual que yo A través de ti quiero darle un beso Tú que sabes que si no le das Aconsejale por favor De que vuelva a convencerlo Te ruego El legendario del beat Luna Lula, tú que lo ves Dile cuánto es que sufro Luna Lula Y dile que Vuelva Porque ya es mucho Tú que sabes En dónde está Acariciar con mi amor Dile que Dile que Dile que Quién yo Más 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 Y el Luz Tú que sabes Por dónde va Ilumínale con tu luz Su sendero porque quizás No es bueno No es bueno Quizás no es bueno Y dile que lo Diego Music El Salvador Orgullosamente salvadoreño